Nos encontramos aquí en una tirada que hicimos en la alambada, pueblo mocano. Se agarraron estos elementos, como ustedes pueden ver, lo que se encuentra aquí a nuestro lado, balanza, polvo, supuestamente una bola de crack, marihuana, radio de comunicación y dinero en efectivo. Eso es aquí en la alambada. Me hace más que este era de unos tipos, vengan a hacer cándale. Ahora vamos a proceder a darle candela a esta caseta, después que recojamos todo esto que está aquí. Ustedes van a seguir viendo más. Les seguiremos informando, pueblo mocano. Gracias. 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 Gracias.